qué tal amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos veremos a continuación la segunda parte de grupo de toros disponibles de rancho la esmeralda y por supuesto don joven también nos comentará algunos tips que pueden tener en cuenta para cuando vayan a comprar ganado de esta genética que aquí lo dejamos a continuación don joven y cristian acá está el quinto ejemplar amigos ganaderos ya hemos visto cuatro ejemplares disponibles hemos escuchado por ahí a don joven quien posee muchos años de estar en estado de ser ganadero realmente no es un ganadero nuevo por experiencia propia puede compartirles datos que él ha aprendido y quiere acercarles o más en lo que respecta a buena genética que ejemplar tenemos acá don joven acá tenemos otro toro y el es el es hijo de figo destac en una vaca diamante ahorita tiene 20 meses de edad un animal muy bonito tiene un buen desarrollo va a ser un toro bien largo con una costilla bien separada unos testículos bien desarrollados de acuerdo a la edad que posee con una raza pues bien definida y lo tenemos disponible quizás no es muy típico el color verdad pero si como usted sabe que el guir es una variedad de colores que no es como otras razas que ya tienen sus colores y normalmente sólo así son todos ya sea hembras y machos en el guir es la raza que tienen más variedad de colores verdad pero si es un color muy bonito porque es un color bermejo sardo pues hay variedad allí para que si alguien no le gusta este color tenemos diferentes colores hay de todas las opciones el cliente no va a irse porque no hay o el color que buscaba se va a ir porque no quiere comprar incluso vamos a ver el siguiente en parte acá está amigos el siguiente en par disponibles como les comentábamos un color ya común pero el hecho que sea común no significa que no sea tan bueno comenten o don jovel si acá tenemos un este es el color que más prefieren los clientes aunque yo siempre les he dicho a ellos qué bueno como es cuestión de gusto verdad pero no hay que comprar colores hay que comprar animales buenos hay que primero preguntar la genética quien el padre quien es la madre y verle las características que el animal posee físicamente el color pues nada más es algo que enamora así la vista verdad que usted vio un color bonito le llamó la atención y este ya le gustó pero no tiene nada que ver con lo que es la genética eso no es aparte verdad pero pues sí acá como le comentaba tenemos de todo tipo de opciones acá vemos este torete que es el 22 sobre 2 él es embrión también es hijo directo de sansao en una vaca jaguar él es hermano completo del que vivimos anteriormente que es el 20 del 2 ahorita tiene 16 meses de edad también es un animal con con características lecheras vea los postículos parejos un buen prepucio una buena separación de costillas buenos aplomos ahí lo tenemos disponible y recuerden pueden contactar a don jovel siempre en sus redes sociales en tiktok aparece como rancho la esmeralda también en facebook como rancho la esmeralda pueden escribirle incluso pues tratar un ejemplar por ahí o hacerle otra consulta vamos a ver siguiente ejemplar amigos tenemos otro torete guirpuro es el 10 43 sobre 2 también es un embrión el padre de él es sansao y la vaca es una hija de vale de oro ahorita tiene 19 meses de edad este toro pues según el desarrollo que lleva se ve que va a ser bien bien grande bien alto tal vez ya este es un poquito menos profundo que algunos de los que vimos anteriormente ahí es donde pues el cliente tiene que ver qué es lo que él quiere como le comenté no todo animal es perfecto vaya este va a ser de alto pero ya tiene menos menos barril que quiere decir eso que ya quizás va a ser un poquito menos le echando menos lechera las hijas que él no es que no van a ser buenas verdad pero pues con diferentes características que a veces acá tenemos otro toro guirpuro es de fertilización in vitro tiene 30 meses de edad que ya trabaja que ya trabaja es un toro que tiene pues también buenas características lechera usted puede ver ahí el buen prepucio bastante profundo unos buenos testículos él es 100% puro como le comenté es de fertilización in vitro pero él no tiene registro también este detalle de acerca de los registros cristian ahí el registro no es el que el que le da la calidad o el valor a un animal el valor se lo da principalmente su genética y las características del animal físicamente vaya vemos este toro él no tiene registro pero por el hecho de no tener registro no quiere decir que él es mal que es de mala calidad o algo pues vaya el padre de él es fardo fit de mutún igual que una novia que vimos allá pero la novia si tiene registro él no tiene registro pero hay que buscar lo principal es la genética en los animales de ahí que si tiene registro no tiene registro pues ya eso ya son cuestiones de que de administración de a veces de la ganadería hay ganadería que no les interesa registrar animales porque para sacar registro tiene que estar pagando una membresía así cada mes y todo entonces pues hay personas más que todos señores a veces verdad que tienen su forma de pensar y dicen pues a mí eso no me importa no lo hago y así este no no se registran los animales no le quiero decir con eso que el registro es malo verdad claro que ya es algo que ya pues le da un poquito más de formalidad a un animal pues porque en el registro está en algunos ponen el nombre exacto del padre en otros registro no pero ahí lleva ahí tiene la fecha de nacimiento y todos los detalles el número para identificar el animal pero pues ya a la hora de transmitir genética es el animal que la hace no no el registro verdad que buenos detalles y como les expresaba los amigos ganaderos usted quien ya es ganadero tiene años lo ha visto de primera mano pues usted sabe mejor por experiencia propia que registro pues si acá como le explico tenemos la mayoría tiene registro casi todos verdad pero hay algunos que no tienen registro y no por eso es que quiere decir que van a ser más baratos e incluso hay animales con registro que valen menos que otros que no tienen registro ya no esperes más búscanos como el salvador en el campo dale like y comparte ya no esperes más bien